Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Detona en su sección, perdón, sección de López García, al cual le damos la bienvenida y agradecemos su presencia. Muchas gracias, Socrates, por estar aquí con nosotros esta noche. ¿Está abierto tu micrófono, Socrates? Sí, a ver, espérame. Sí, se escucha. Sí, está activado mi micrófono. Perfecto. Entonces, damos inicio a esta conversación de hoy, miércoles 17 de marzo del año 21. Sócrates, pues creo que sería muy interesante que nos permitieras compartir con la audiencia dónde naciste, cuál fue tu niñez, qué estudiaste, cómo estudiaste la primaria, la secundaria, y por qué decidiste ser economista para terminar esta primera sesión. Claro que sí, pues primeramente muchas gracias a Raúl Montel y a Detona por invitarme en esta ocasión a platicar de ciertas cosas que, como tú mencionas, pues no son muy conocidas, ¿verdad? Y efectivamente yo nací en Linares, Nuevo León, septiembre de 1945, y ahí viví en Linares, pues hasta los 12 años, 13 años. Hice toda mi primaria ahí en Linares. Mi padre, Agapito Neftalí Rizo, mi madre, Jovita García de Canini, ambos, pues mi padre era especialista en cuestiones forestales y trabajó mucho en el área forestal y de casa y como inspector forestal del gobierno federal. Se cambiaba de un lugar a otro hasta que finalmente decidieron ellos, compramos una pequeña huerta ahí en Linares, que estaba a las afueras de la ciudad, ahora ya es parte de la ciudad, y ahí fue donde yo nací. Ahí crecí precisamente en esa huerta. Había naranjos, nueces, había un par de vacas por ahí que a veces, inclusive yo me atrevía a ordeñar. Y desde luego era una huerta que tenía a su vez una granja avícola y nos servía mucho además para vivir y convivir en la niñez. Pues cortábamos naranjas, vendíamos naranjas, nueces, flores, sobre todo las flores, era algo que sí dejaba algo de dinero. Y pues ahí vivíamos, era un tiempo interesante, somos de familia, cuatro hermanas y yo, y todas viven afortunadamente en estos momentos. Y yo cursé la primaria en el colegio Linares, en el colegio Linares, ahí estuve pues todo el tiempo, ¿verdad? Y desde luego, pues era una situación complicada en aquellos momentos, porque estar, si bien era muy agradable estar en la huerta, junto con hogales y naranjas y flores y árboles. Por otro lado, como estaba un poquito hacia las afueras de la ciudad, pues no había electricidad, ¿verdad? Tampoco había drenaje sanitario y pues entonces había que hacer las tareas con un quique lleno de petróleo, ¿verdad? Y eso, pues no deja de ser significativo para la formación que uno tiene, ¿no? Y para entender después, pues las carencias de la gente. Y desde luego, ahí vivimos desde el 45 hasta, pues, que yo tenía 12 años, 13 años. Y pues mi madre, muy interesada precisamente en la educación de nuestros hijos, y es algo que nos insistía y nos dejó marcados en esa necesidad de seguir estudiando, pues nos movimos a Monterrey. Y aquí empecé precisamente en la secundaria, en la secundaria número uno, la profesor Moisés Sáenz Garza. Pero antes de llegar aquí a Monterrey, estuve unos cinco o seis meses en Reynosa, ya estaba trabajando mi padre, Agapito, y este, pues aproveché para estar con él y tomar clases de inglés ahí en McAllen. Entonces era muy interesante, este, estar viviendo en Reynosa con él. Pero finalmente me decidí a regresarme ya con, ya cuando mi madre hizo sus planes de movernos a Monterrey. Y aquí empecé a estudiar precisamente en la secundaria número uno, profesor Moisés Sáenz Garza, que en ese tiempo y durante muchos años estaba ubicada allí en M.M. del Llano y Juárez. Yo recuerdo la secundaria número uno, este, y tuve muy buenos maestros, Cobarrubias fue uno de ellos, creo que no había historia, maestro Cobarrubias. Y yo participaba en la secundaria, me acuerdo que participaba en las planillas, sí, y este, pues era muy interesante. Yo en la secundaria, en el colegio Linares, pues había, con la insistencia de mi madre y la exigencia que estudiáramos, pues yo obtuve en el colegio Linares, yo creo que a lo largo de los seis años, pues siempre estaba entre el primero, segundo, el tercer lugar, y hicimos muchos amigos y todavía los conservo precisamente, ¿no? Y en la secundaria, pues seguimos con la disciplina académica, ¿no? Secundaria número uno. Y luego empecé a participar en las planillas y en una ocasión ganamos la planilla y yo me encargaba o me encargaron que me dedicara a la publicación del periodiquito ahí de la secundaria, ¿no? Y bueno, pues había que andar buscando, este, pues pagos, un poquito de publicidad para pagarlo, ¿no? Ir a las, algunas bibliotecas, algunas librerías más bien que nos dieran un poquito de publicidad. Y pues era interesante, fue la primera vez que empecé a participar en algo así de política estudiantil. Y claro, en aquel tiempo era una política estudiantil, totalmente estudiantil, ¿no? Y un recuerdo que tengo de ese tiempo es que precisamente buscando conseguir papel para el periódico, ¿verdad? Pues fui al gobierno del estado, ahí donde estaba el área de comunicación. Y entonces, afortunadamente, conseguí el papel, que me dieran el papel para la publicación de ese periodiquito. Y lo que quiero señalarte, Raúl, es que el encargado, precisamente de esa área, era Alfonso Reyes Aurecoechea. ¡Caray! Fue el esposo, precisamente, de mi esposa. Es decir, yo lo conocí, conocí al papá de la que, a mí muchos años después, fue mi esposa, allí precisamente en la secundaria, en la, en el departamento. ¡Conociste primero al suegro! Conocí primero al suegro. Y luego me entusiasmó mucho porque, pues, él era mi suegro, este, pues, gente muy culta, ¿verdad? Recordemos que él, este, tenía escritos sobre arte y, además, pintaba y hacía muchas cosas. Tú recordarás que, inclusive, los, muchos de los títulos de los universitarios, pues, este, él los hacía, los hacía a mano y quedaban preciosos, ¿no? Y tenía muchos, muchos escritos. Tengo por ahí, precisamente, guardado los cuadros que él hacía de los dibujos de los presidentes de la República, de todos los presidentes que ha habido desde, desde el primero, ¿no? Y, este, y, bueno, pues, lo conocí mucho antes de conocer a, de conocer a mi esposa. Y, de alguna manera, me influyó en mis ideas más liberales, ¿verdad? Porque él era un agente de pensamiento liberal. Y, pues, yo seguí estudiando y, a lo mejor, es un poquito de presunción, si me disculpan, pero seguía sacando buenas calificaciones ahí en la, en la secundaria. De hecho, este, el día de la graduación, ya cuando estaba en tercero, pues, este, de toda la secundaria, de todos los egresados, yo saqué el segundo lugar de todos. Y, entonces, me pidieron que hablara a nombre de todos, ¿verdad? Y, este, bueno, pues, fue en el teatro, ¿te acuerdas que había un teatro que se llamaba Florida, que estaba ahí por la calzada, ¿verdad? Y, entonces, ahí fue la ceremonia, fue la ceremonia de, de, de graduación. Y, ahí hablé a nombre de, de, de todos los estudiantes. Fue un momento muy complicado, pero muy emotivo para mí, ¿no? Y, quizás, no es ese tipo de cosas las que, de alguna manera, te van, pues, incorporando a esa vocación de la actividad social, de la política estudiantil, y luego de otro tipo de cosas, ¿no? Pero, sin duda, mi obsesión era sacar buenas calificaciones, entender las cosas. Y, pues, no batallaba mucho, ¿verdad? Creo que le agradezco mucho a mis padres el que me hayan inculcado esa pasión por la, por la educación. Y, yo recuerdo que en la secundaria, pues, este, pues, teníamos tres meses, casi dos meses o casi tres meses de vacaciones. Y, entonces, bueno, ¿qué hacemos en las vacaciones? En ese tiempo no había muchas cosas que hacer. No había el Facebook y el Instagram y todas esas cosas que ahora los muchachos, el TikTok y todas esas cosas. Bueno, lo que hicimos, varios compañeros, nos juntábamos, nos promovíamos y, entonces, pues, a trabajar en algo, ¿verdad? Y yo recuerdo, y lo comentaba esto en algunas ocasiones durante mi campaña, En el primer año de vacaciones, en las vacaciones del primer año, trabajé como boletero, ¿verdad? En los transportes Monterrey, Cadereyta, Reynosa. Y yo cubría la ruta de Monterrey a Cadereyta. Me refiero en periodo de vacaciones. Y, este, pues, yo era el que cobraba, daba el boleto, lo cobraba, y luego entregaba todo lo que había cobrado. Y fue muy interesante este tipo de experiencias. Yo recuerdo cuando fui en campaña, precisamente, a Cadereyta, era algo que lo comentaba. Nunca viajé hasta Reynosa, nomás iba hasta Cadereyta. Y en el segundo año, las vacaciones del segundo año, dijimos, ¿qué hacemos? Y, entonces, varios compañeros nos asociamos y pusimos una especie de, en un mercado nuevo que se creó en aquel tiempo. Que era, creo que en Tapia y Zaragoza. Creo que se llamaba Mercado Florida. Y, entonces, decimos, bueno, vamos a vender algo. Yo, de alguna forma, tenía, pues, ya la experiencia en mi niñez de lo que hacíamos en Linares, de vender frutas, de vender, este, flores, nueces. Y, bueno, un poco entendía de vender huevos también por la vehícula que teníamos ahí. Y, entonces, como para, como que era parte de esa vocación, ¿no? Y, efectivamente, nos juntábamos varios amigos. Uno de ellos era el que tenía un vehículo. Y, pues, íbamos al Mesón Estrella tempranito, a las seis de la mañana, a comprar fruta y verduras y todo eso. Y a vender en ese mercado Florida. Desafortunadamente, ese mercado como que algo tenía que no prosperó. Y creo que actualmente ya no existe. Se dijo otra cosa, ¿no? Pero son experiencias interesantes que creo que nunca lo había comentado. Y gracias a la oportunidad que me da, Raúl, de comentar este tipo de experiencias de mi niñez y de mi juventud, ¿no? Que, pues, no, no lo había comentado. Llegaste a la prepa y de ahí te fuiste a México a estudiar la economía o lo estudiaste aquí en Nuevo León, en la universidad. Yo estudié economía aquí en la universidad. ¿Qué? Terminé en la secundaria y, efectivamente, bueno, pues, la prepa. La prepa número uno, colegio civil. Y, este, ahí participé antes. La prepa era de dos años. Y en el segundo año era ya la especialidad. Y yo recuerdo de la prepa, este, pues, que había muchas actividades. Y ahí había muy buenos maestros. O sea, muy buenos maestros en la preparatoria uno. Y, este, participábamos. Y acuerdo cuando, con Héctor González, que acaba de fallecer hace poco, este periodista, que era compañero mío. Y creo que era muy activo. Creo que él iba una del año adelante. Y recuerdo cómo él organizaba, cuando subían las tarifas de los camiones, pues, cinco centavos, de 15 centavos a 20 centavos, pues, alguna especie de protestas. Entonces, empecé a ver cómo los estudiantes hacían algunas protestas y alguna especie de, sí, sí, pancartas y cosas de esas, para, para, este, cuestionar el aumento de las tarifas de los camiones. Yo estudié, el primer año es un, en un curso general, ¿verdad? Yo participé también en el segundo año. Ya es especializado, depende a qué carrera te vayas a dedicar. Yo tenía mucha influencia por parte de mis familiares, sobre todo por parte de los, de la familia de mi mamá, que son los de Canini. Y muchos de ellos son, son médicos, doctores en medicina, en diferentes especialidades. Y de alguna manera tenía esa influencia, y la influencia de mis padres, de que podía hacer medicina. Yo me especialicé, bueno, en el segundo año de la preparatoria, este, me incorporé al área que le llamaban de ciencias biológicas. Que era para los que querían estudiar, entre otras cosas, medicina. Estudié ciencias biológicas, pasé mis exámenes, y entonces me inscribí a la facultad de medicina de la Universidad de Nuevo León. Pero ya en la facultad de medicina. Mira, no sabía yo. Sí, sí. Ahorita andaría ya, ya me habrían vacunado en este momento si hubiera sido médico. Pero, este, pues sí me interesaba la medicina, pero yo me, inclusive lo cursé, creo que de los, que serán diez meses, yo creo que ya llevaba ocho, nueve. Inclusive ya algunas materias como embriología, histología, ya las había pasado por promedios, promedios de los exámenes parciales. Pero yo seguía leyendo otras cosas, seguía leyendo cosas, pues más de ciencias sociales, y fíjate muchas cosas sobre cuestiones internacionales, de economía internacional. Y entonces yo me di cuenta y dije, pues, yo creo que no es mi vocación esta. Lo que me convenció de que no era mi vocación es a la hora de la clase de anatomía. En la clase de anatomía, en la facultad de medicina, como tú sabes, pues hay que ir a sacar los cadáveres que están ahí y hacer disecciones y prácticas, ¿verdad? Eso sí, ya no pude hacerlo. Y ya me di cuenta que, este, pues no era mi vocación. Y entonces empecé, antes de terminar la carrera, empecé a platicar con mi familia y decirles, no, es lo mío. Y empecé a buscar algunas otras carreras de ciencias sociales, pensaba también en leyes, algunas otras cosas. Y me enteré de economía, economía la tenía poco tiempo, y economía empezó a tener mucho prestigio en ese tiempo, la facultad de economía en la Universidad de Nuevo León. Y entonces ya me decidí a irme a estudiar economía, presenté mi examen, examen de admisión. Pues me fue muy bien en el examen de admisión, saqué el primer lugar. Y es una facultad que a veces daba miedo a entrar porque se decía que de cien gentes que entraban, ¿verdad? En el tercer año ya nomás quedaban unas treinta y al final solamente se graduaban veinte. O sea, había una exigencia fuerte, había que estudiar el horario fijo. Ahí era de tiempo completo, nada que vas un ratito nada más. Llegabas a las ocho de la mañana y salías a las ocho de la noche. La facultad estaba ahí en el barrio antiguo. ¿Cómo se llama la calle? Está ahí en Abasolo y Diego de Montemayor. En el barrio antiguo, ¿verdad? En Abasolo, exactamente. Abasolo y Diego de Montemayor. Precioso el edificio. ¿Verdad? Y este... Pero déjame comentarte un poco antes el tema de en la prepa. ¿Cómo empecé con el famoso caso del Sabinazo? No sé si tú has oído del caso del Sabinazo. Sí, cómo no. Bueno, el Sabinazo fue un movimiento que se hizo en Sabinas Hidalgo. De haber sido creo que en el 63. ¿Verdad? Y yo participé en las planillas en la prepa 1 y en el segundo año. Y en la planilla yo participaba como representante de los estudiantes en el consejo universitario. Ya ves que había un representante por parte de los maestros y otro representante por los alumnos. Por parte de cada una de las escuelas. Yo era el representante ante el consejo universitario. Y entonces Celso Garza Guajardo, el famoso historiador, Sabinense además. Cuyo hijo hoy preside Celso, el hijo Celso, preside el área cultural ahí en la universidad. Organizaron un festival. Era la época de influencia de los movimientos estos de liberación nacional. Se estaba terminando el colonialismo en muchos países. Bueno, la influencia también de la Revolución Cubana. Y entonces, bueno, pues me invitaron. Y dije, pues ahora yo me aviento. Yo participo en esas reuniones. Entonces, díganme dónde tengo que ir. Y pues resulta que en la convocatoria firmaba Celso, firmaba otra persona y firmaba yo. Y entonces ahí me empezaron a, me empecé a dar a conocer ahí en los, en las columnas y en otros cuando comentaban. Pero este movimiento, el problema que se, yo creo que se equivocaron es que incluyeron a las juventudes comunistas. Y entonces la gente pensaba que era un movimiento comunista. Y era un movimiento más amplio, un poco orientado hacia las cosas de izquierda. Pero no, no que lo controlara la juventud del Partido Comunista. Y entonces en Sabinas, como iba a ser en Sabinas. Y el error que cometieron los organizadores es que lo hicieron en Semana Santa. ¿Verdad? A finales, o sea, el sábado y el domingo en Semana Santa. Y entonces en Sabinas se organizó la población para protestar. En el Ojo de Agua. ¿Cómo? Lo organizaron ahí en el Ojo de Agua. Lo organizó en Sabinas. En el centro, en la plaza principal de Sabinas. En la plaza principal de Sabinas se organizó. Y entonces la población de Sabinas empezó a dar la vuelta y a protestar. Porque nosotros ya estábamos en el kiosco para hablar, empezar a hablar. De hecho, yo iba a ser uno de los oradores. No sabía qué decir, pero yo ya estaba preparado. Y empezó a nadar, vueltas a pie y en carros. Y entonces el problema se complicó tal, ¿verdad? Que había riesgos de violencia física. Interviene la policía estatal. Detiene todo el asunto. Y nos pide que nos regresemos a Monterrey. Ellos pusieron unos camiones de esos grandes de redilas. Y nos fuimos a Monterrey. Se clausuró el evento. Pero ese fue un caso muy interesante. Y ahí conocí precisamente a Celso Garza Salza Guajardo. Y ahí nomás déjame comentarte una anécdota sobre este punto. ¿Verdad? Pues yo iba tranquilo. ¿Verdad? Venetiano Carranza. Venetiano Carranza. Ahí está el monumento de... Enfrente a la escuela... Ahí por donde está la normal y está la Cruz Verde y eso. Y esta es la última de las cosas que te cuento. Y entonces pues yo llego yo tranquilo, muy abierto. ¿Verdad? Yo no participaba en estas cosas de la juventud comunista y eso. Aunque sí tenía más liberales que otros. A ver, empiezan a todos a dar sus nombres. Y los registran ahí en una máquina. De esas máquinas, pues de las que tú te acuerdas. Esas antigüitas. Y me preguntan a mí, a ver, su nombre, por favor. Pues con todas ganas le dije, Sócrates Cuauhtémoc Rizzo García. Y entonces me dice el encargado ahí de tomar los datos. Por favor, no esté vacilando con esos nombrecitos. Dígame su nombre. Pues no me lo creía. Y le tuve que dar otro nombre. Jesús González Martínez o algo así parecido. Y ya me lo anotó y todo. Entonces... Y esas son mis anécdotas por ahí un poco de la preparatoria. Me decido, como digo, después estudié medicina. Me decido estudiar economía. Y pues me arranco en economía. Se decía que economía de 100 gentes que entraban. Pues salían solamente 20. Era muy exigente. Y en esa facultad había maestros extranjeros y nacionales de gran calidad. Y la Fundación Ford y Rockefeller. Apoyaban mucho la facultad. Sobre todo para cuando terminara la licenciatura. Que fueras a una maestría al extranjero. Desafortunadamente, cuando yo me iba a ir al extranjero. A una maestría. Se acabó en los fondos de la Rockefeller y la Ford. Pero se abrió una oportunidad. La oportunidad de irme a estudiar al Colegio de México. La Ciudad de México. Entonces DF. Y ahí hice una maestría en economía. Pero aquí entra otra anécdota que puede ser interesante. Que una de las características de la Facultad de Economía era los laboratoristas. Los estudiantes que salíamos en los primeros lugares de calificaciones. Nos daban una especie de beca. Pero nosotros teníamos que ser auxiliares del maestro. El maestro, por ejemplo, de macroeconomía. Daba sus clases teóricas. Y luego había ejercicios numéricos. Y nosotros éramos los auxiliares. Que poníamos esos ejercicios numéricos. Que nos daba el maestro. Y por eso nos daban una beca. Yo en ese sentido tuve la oportunidad de tener mi beca. Pues los cuatro años. Desde el segundo año en adelante. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Que en esas becas que yo daba. Digo, en esos laboratorios que daba. Esas clases auxiliares. Pues conocí a una persona. A una estudiante muy inteligente. Y muy participativa. Al Melisa Reyes Martínez. Que años después fue mi novia. Y actualmente es mi querida esposa. Y bueno, pues entonces. Yo ya no pude irme al extranjero. Con los fondos de la Rockefeller. Y de la Ford. Me fui al Colegio de México. Y después. Pues un año después. También mi esposa. Se animó. Y se fue al Colegio de México. Yo iba un poco más adelante. Que allá en la maestría. En el Colegio de México. Y en eso. Me aceptan en la Universidad de Chicago. Para el estudio de doctorado. Pues nos fuimos juntos. ¡Ángame qué padre! Nos casamos un poco antes. Nos fuimos juntos. Y ella continuó. Y ella hizo su maestría. También allá en la Universidad de Chicago. Y yo hice los estudios de doctorado. Y eso es un poco. Lo que me estabas preguntando. Pues qué interesante. Porque además te fuiste a un centro educativo de economía muy interesante. Que es el Colegio de Chicago. Y has de haber convivido con mucha gente muy interesante. Ya me imagino. ¡Qué bueno! ¿Qué gustó? Uno de mis maestros en Chicago. Pues fue Milton Friedman. Sí. Milton Friedman. Otro fue George Stiegler. Barry Johnson. Sí. Y una cosa que a veces se nos acusa a los de Chicago. Es que somos fanáticos del mercado libre. Espérame, espérame. Ahí algo que nos enseñaban era la importancia de la competencia. Cada quien persigue sus propios intereses. Déjalos jugar libremente. Pero que no se vayan a monopolizar o oligopolizar. Que no se asocien entre ellos. Yo me acuerdo de una enseñanza de un maestro muy importante en Chicago. George Stiegler. Que elaboró la teoría del capturador. Decía él. Sí. El gobierno del estado tiene que ser fuerte para que haya competencia. Pero puede suceder que el regulador. O sea, el gobierno. Sea capturado por el regulado. Y entonces se asocian empresas o gremios con el gobierno. Y ahí ya no funciona el mercado. Eso va en contra del liberalismo económico. Esa es una de las cosas que no he entendido. Pues, sobre todo ahora que se cuestiona tanto el neoliberalismo. No entienden qué es el neoliberalismo. Los neoliberales a que se refieren a veces algunos críticos. Son los ideólogos del neoliberalismo. Los que estudiamos economía neoliberal científica. Entendemos la importancia de un gobierno fuerte. Para que haya competencia. Pero cuando no estudiaste bien. Y que nomás pasaste así de pasadita. Pues, lo único que haces es tener fe en el mercado. Pero es una fe ciega. Y esos son los ideólogos neoliberales. Que a veces se les acusa. Y eso fue mi experiencia allá en Chicago. Regreso de Chicago. Y me incorporo al gobierno federal. Donde trabajé 10 años en la función pública federal. Y luego fui diputado federal. Yo regresé a trabajar con... Platícanos, platícanos la anécdota de cuando el famoso huracán... ¿Cómo se llamaba este? El del 80... ¿Y qué fue? 88, 89, ¿no? El huracán Gilberto. El Gilberto. El Gilberto. Te tocó a ti, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya fue como candidato alcalde. Como yo te decía. Yo empecé a trabajar en Nacional Financiera. Empecé luego a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Y ahí fue donde... Y en el Colegio de México. Fue donde conocí a Carlos Salinas de Bortari. Él era alumno del Colegio de México. Pero no era alumno normal. Me refiero que él estaba estudiando cuarto año en la UNAM. Y tomaba clases ahí en el Colegio de México. Muy, muy, muy listo. Ahí fue donde lo conocí. Y, pues tú sabes, ya después... Yo participé como Director General de Política Económica y Social. En la Secretaría de Programación y Presupuesto. Donde, pues, yo participaba mucho. No solamente en los programas. Integrando el presupuesto. Integrando la ley de ingresos. Cuántos impuestos hay que cobrar. Cuál va a ser el déficit. ¿Verdad? Y como participaba difundiendo. Vieron que yo me movía bien. Hablando con... Pues me acuerdo de Jorge Chapa en el Consejo de la Coparmex. O con la CTM. Con don Fidel Velázquez. Y yo les explicaba la política económica. Entonces, y ahí como que vieron que... Pues yo podía ser candidato a diputado federal. Y ahí fue donde me postularon como candidato a diputado federal. Luego regreso a Monterrey. Ya como presidente del Comité de Directivo Estatal. Y como candidato alcalde. Y ahí entra el asunto este del huracán Gilberto. Bueno, efectivamente, cuando se viene el huracán Gilberto. Yo estaba en campaña de alcalde. Fue en septiembre, sí. Septiembre del... Yo era del 88. ¿88? Septiembre del 88. Un 17, creo, de septiembre. Y ya habíamos empezado la campaña. Recuérdate que en aquel tiempo. Cuando tú estabas muy chavo. Este... Las campañas de alcalde... La elección de alcalde era en noviembre. ¿Verdad? Era en noviembre. No, en aquella época yo era presidente del Comité Municipal del PAN de Monterrey. Pero la campaña de alcalde... Y la candidata era... Tere García de Madero. Ándale, exactamente, sí. Pero la elección era en noviembre. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Verdad? Sí, sí. Sí, en noviembre, así es. En noviembre. Y una vez, de hecho, en la campaña, me acuerdo que con Tere coincidimos en una colonia. Y ahí íbamos los dos grupos. Y ahí nos saludamos respetuosamente, cada quien para su lado. Pero en el huracán, la anécdota que me interesa contarte, es que se viene el huracán y ya habíamos empezado la campaña. Entonces, lo que hicimos de lo que hicimos en mi comité de campaña, es decir, le vamos a suspender la campaña publicitaria, todos esos pendones y pinturas y cosas y gritería del candidato. Y todos esos lugares que teníamos precisamente para hacer campaña, donde están los comités de promoción del voto, todos esos lugares los dedicamos a que fueran para ayudar a la gente afectada por el huracán. Había muchos que se habían quedado sin casa, otros que tenían inundadas sus colonias. Y dimos la instrucción muy clara de que no se va a hablar nada del candidato, ni del PRI, ni los colores, en absoluto. Y dedicamos tres semanas solamente a apoyo de los damnificados. Y eso creo que fue muy importante. Y creo que Tere no hizo eso. Tere, la candidata del PAN, más bien se dedicó a estar en su casa tranquila y de alguna manera rezar por los muertos que hubo cuando el huracán Gilberto. Y de ahí surge en esa época el famoso Aite en Cargo. No sé si conoces esa historia. Compártela aquí con la audiencia, les va a interesar. El Aite en Cargo se hizo medio famoso. Inclusive en una columna de un periódico local se llamaba Aite en Cargo. Bueno, estábamos en campaña con el huracán y Carlos Salinas de Gortari ya había sido candidato pues electo. Ya lo habían aprobado. Y entonces unos días después del huracán, unos tres, cuatro días después, vino a dar una vuelta para ver los problemas que había. Y entonces yo me enteré de que iba a andar por ahí en Monterrey, ahí por el Arroyo Seco, ahí donde está este restaurante muy famoso de carnes asadas. Y entonces, pues de alguna manera yo ya había hecho campaña ahí, pero entonces dije voy a, pues voy a hacer un recorrido y ahí aprovecho para saludar a Carlos Salinas, ¿no? Que éramos buenos amigos y conocidos, ¿no? Y ahí en el Arroyo Seco había un puentecito de madera sencillo que en mi recorrido anterior los vecinos habían pedido, pues que les ayudara. Y yo hablé con, yo creo que fue con el Colegio de Ingenieros y con Polo Espinosa y otras gentes para que nos ayudaran a reconstruir eso y ya se habían comprometido a hacerlo. Entonces, estos vecinos se acercan ahí con el presidente ya electo, con Carlos Salinas de Bortari. Yo estaba a un lado de Carlos Salinas y a un lado estaba Jorge Treviño también. Y le dicen, señor presidente, queremos que nos ayude con este puente que es muy importante para nosotros. Y yo le digo, señor presidente, ya lo tenemos listo por el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos que lo van a construir. Y entonces Salinas rápidamente dice, bueno, Sócrates, ahí te encargo. No, pero se refería, el hay te encargo, ese puentecito. Y la prensa le interpretó como hay te encargo la recuperación del huracán Gilberto, lo cual correspondía al gobernador. Y de ahí surgió aquella famosa frase que decían, bueno, yo con Jorge Treviño siempre la ayudé muy bien. Él fue maestro mío en la Facultad de Economía, en el área de Historia de las Civilizaciones. Y entonces de ahí empezaron a salir esos chistes, esos comentarios de que Sócrates Rizzo era el gobernador de Monterrey y Jorge Treviño el alcalde de Nuevo León. Sí, sí me acuerdo. Y entonces son comentarios, son comentarios un poco al margen, pero que permiten recordar algunas cosas interesantes. Y es claro. Oye, Sócrates, hay dos temas que ahorita que lo que tú estás comentando me dan pie con el ánimo de preguntarte algo que realmente tanto en la alcaldía como después en la gubernatura éramos adversarios políticos, discutíamos, debatíamos, nos enojábamos, peleábamos inclusive, pero llegábamos a acuerdos, llegábamos a acuerdos y se respetaban, se respetaban los acuerdos, ¿verdad? Entonces hay un evento que la mayor parte de la ciudadanía creo que no recuerda y que para mí fue trascendente para los siguientes años, Sócrates. Sí. Me refiero concretamente a la iniciativa de ley ciudadana del Consejo Estatal Electoral. ¿Tú recordarás eso? Sí, de hecho usted como tiene, yo creo que tiene como antecedente precisamente los acuerdos que hubo. Bueno, había en ese tiempo una gran desconfianza en el sistema electoral. Todavía no se supera esa desconfianza, pero en ese tiempo había el problema de las urnas embarazadas, de las ranuras, bueno, las urnas no eran transparentes, eran traslúdicas. El ratón loco y todo lo demás. El ratón loco y que la ranura metías varios tacos que le llamaban, ¿no? Y muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y yo me acuerdo que en la campaña ya de candidato a gobernador, pues platicábamos con Rogelio, Rogelio Sada, ¿quién más estaba? Lucas. Una vez nos juntamos precisamente ahí en un hotel del centro de Monterrey y acordamos establecer, bueno, van a ser unas transparentes. Las boletas tienen que estar firmadas, ¿verdad? La ranura debe ser milimétrica y va a haber representantes de la prensa. Y entonces, y además yo les propuse, bueno, además yo voy a proponer y a sugerir que las que haya un especie de delito penal por cuestiones de irregularidades electorales. Y entre otras cosas está precisamente esa iniciativa que creo que ustedes fueron muy pioneros en ese sentido de proponer todo un sistema electoral y regular y reglamentar y la comisión electoral. Y eso empezó a darle transparencia a este asunto, ¿no? Yo recuerdo que se vigiló tanto la elección de gobernador que inclusive llegó un momento en que Rogelio Sada Zambrano, pues inclusive declaró abiertamente que contando los votos y aún considerando aquellas casillas que estaban impugnadas, ¿verdad? Él reconocía que no podía ganar la elección. Eso fue resultado de todo ese afán de transparencia. Y yo creo que en parte, yo en lo personal, tenía la confianza de haber salido seleccionado como precandidato por una elección interna. O sea, el gran problema que tenía yo siendo yo alcalde, siendo yo alcalde, es que decían ahí viene el dedazo de Salinas y va a designar a Sócrates Rizzo. Y estaba Colosio de candidato de presidente del partido. Y Colosio fue de los primeros que impulsó que a los precandidatos priistas, a los aspirantes, se les seleccionara por voto directo, que la gente votara directamente. Y entonces, él reformó los estatutos del partido en una asamblea de 1990, en septiembre del 90, donde se decía los candidatos a gobernador del PRI, los precandidatos tienen que elegirse por consulta directa a la base. Y aquí se ensayó la primera vez eso. Afortunadamente, años después, todas esas cosas se han perdido, ¿verdad? Y se ha vuelto otra vez a otros sistemas más autoritarios. Y eso a mí me dio mucha confianza, porque participábamos en esa contienda interna, habíamos cinco precandidatos. Estaba Chano Bortoni, estaba Romeo Flores Caballero, Napoleón Gómez Urrutia, Napoleón Gómez Sada, el actual senador y el de la voz. Y participábamos durante tres semanas en campaña y al final se votaba y se tomó el acuerdo de que todo el que tuviera credencial directorio iba a votar y escoger entre esos cinco. Eso me dio mucha tranquilidad y seguridad. Me dio precisamente ese ánimo que sigo promoviendo todavía en estos momentos de que el proceso de consulta directa a la base es fundamental para avanzar en los procesos democráticos y que la gente te lo crea. Yo tenía poca actividad política local en Nuevo León, a diferencia de muchos de ustedes. Pero esa contienda interna y la alcaldía me permitió que mi agente más me conociera y que pudieran votar por mí. Creo que era muy importante todo eso. Y la gente a la hora de votar para seleccionar a sus precandidatos dentro del PRI o de otro partido, siente que los tomas en cuenta. Se ponen la camiseta. Se sienten tomados en cuenta. Ojalá se aprendiera esas enseñanzas, ¿no? Sí, Sócrates. Entrando un poco a la época actual, ¿en dónde crees que los partidos políticos, incluyendo por supuesto al PRI, al PAN, hayan perdido esa vocación, ese interés de realmente ser democráticos y servir a la comunidad? El diagnóstico es muy claro. ¿Verdad? O sea, los partidos están totalmente desconectados de la ciudadanía. Están totalmente desinteresados. Se han convertido en cúpulas de poder. Pero a mí sí me gustaría escuchar de tu voz y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué crees que pasó? Yo diría primero que estamos atravesando un fenómeno de tipo internacional, en donde hay un deterioro en la credibilidad de los partidos. Antes los partidos, pues, eran como una institución a veces, como la religión. Había una creencia. Había una disciplina, había una lealtad. Pero efectivamente se fue generando este deterioro y perdiendo su participación de la comunidad en las actividades. Inclusive, pero ahora ha surgido un fenómeno nuevo que tiene que ver, bueno, yo creo que tiene que ver con esa, como que estamos en una nueva etapa en la sociedad. Tuvimos una etapa, a mí me tocó vivir la etapa del llamado, que hoy le llaman neoliberalismo, que es la economía de mercado, con Miguel de la Madrid Hurtado. Y avanzó, inclusive, se llegó al consenso de Washington en el 90, donde se pensaba que ya había desaparecido la Unión Soviética y que, por lo tanto, ya ahora sí, los mercados libres iban a funcionar muy bien, iban a beneficiar a todos. Y efectivamente se vino el mercado y tuvimos un problema luego en el 2008. Y a partir del 2008, cuando la crisis financiera en Estados Unidos empezó a haber dudas sobre el funcionamiento del mercado. Claro, ahí yo he comentado y tengo algunas cosas escritas sobre cómo se viene la crisis y el deterioro, cómo no funcionó la economía libre de mercado a nivel internacional. Se movían las mercancías, se movían los capitales, el dinero. Pero para que el mercado funcione a nivel internacional, mercado libre, había un mercado que no estaba liberado, que era el mercado de mano de obra, porque ahí obviamente hay restricciones. Y obviamente en Estados Unidos es muy claro cómo se frenó la entrada de migrantes y en diferentes partes del mundo. Y entonces ha surgido un problema complicado de conflictos y un deterioro en esa fe que se tenía de que ahora sí el mercado libre internacional va a ser la felicidad para todos. Y junto con esto yo creo que ha habido un deterioro de los partidos. Algunos especialistas, como el caso de Moisés Naim, hablan del fin del poder, pero tanto del poder corporativo, pues tanto económico como en el caso de políticos. Pero ahora surge un nuevo tema, que es la posibilidad del hiperindividualismo. Antes, para tú expresarte como individuo y influir en la sociedad, pues lo tenías que hacer a través de una organización, a través de un partido, por ejemplo, a través de una asociación. Y ahora te metes al Instagram, al Facebook, al Zoom, etc. Y entonces tú puedes influir de manera individual. Entonces, como que todo esto en general ha generado un conflicto. Y ahora hemos visto el nuevo surgir de la mujer. Creo que es algo muy importante. El empoderamiento de la mujer y los movimientos que han surgido por varios lados. Entonces, hay algo que está sucediendo a nivel internacional que a lo mejor no nos estamos dando cuenta de ellos. Y entonces tiene que cambiar el sistema de partidos. Tiene que cambiar el sistema donde hay una mayor participación de la gente. Yo he insistido en particular con los alcaldes o candidatos a alcaldes. Entonces, tiene que haber un sistema, por ejemplo, que se respeten los ayuntamientos. El republicano ayuntamiento, lo del ayuntamiento es, hay un presidente, pero el ayuntamiento son todos los regidores y los síndicos a los que elegimos. Es como un poder. Y hay un presidente que es el alcalde. Pero entonces, elijamos también una parte de las regidurías. Yo he estado proponiendo, y esta es la experiencia en otros países, por ejemplo, en el caso de Barcelona, que yo conozco muy bien, y en algunos estados del país, donde, bueno, una parte de los regidores, vamos a decir que son 20 regidores, 10 los escoges por consulta directa a la base, que los elija la gente, los líderes, la comunidad, que se sienta partícipe. En lugar de que digas tú, pues tantos regidores son por tal asociación, otros por este otro grupo, otros porque lo recomendó el gobernador y ya. Y ahí están. Entonces, como que están pintados a veces nada más. No, no, son importantes. Entonces, hay algo ahí que está faltando. Yo no sabría decirte cuál es mi diagnóstico en ese sentido, pero hay algo que no logramos entender. A veces mis estudiantes, yo doy clases en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad Metropolitana de Monterrey, sobre todo en las áreas de cuestiones de políticas públicas. doy clases también de partidos políticos en la Escuela Superior de Procesos Electorales. En la Escuela Superior de Procesos Electorales. Ahí, precisamente, con el rector Mario Guerrero. Entonces, muchas veces los alumnos me preguntan ahí en la ESPE, bueno, oiga, maestro, ¿y usted qué opinión tiene sobre este asunto? Le dije, mira, ustedes que son jóvenes, quizás deben saber que lo que conmigo funcionó hace 30 o 40 años ya no funciona. Las cosas están cambiando y yo lo que quiero es ahora desaprender muchas cosas y entender todos estos cambios mundiales y nacionales que están sucediendo, que no los entendemos, creo que no los entendemos bien. Y el problema es que se ha generado un conflicto. Y ya se ha generado un nuevo sistema de neopopulismo, neopopulismo de derecha y de izquierda, neopopulismo de derecha como el de Trump y de izquierda como el que hemos tenido en Venezuela, en Bolivia, en Brasil. Y hay cierto toque de neopopulismo también en el actual gobierno federal, ¿no? Entonces, pues, a veces no es tanto un neopopulismo en el sentido de que hay que ayudar más a los pobres. Eso está muy bien y en eso creo que todos estamos de acuerdo. Para bien de todo, primero los pobres, estoy de acuerdo. Pero no podemos basar la política, la ideología del régimen en el odio. El odio muchas veces y las pasiones mueven más que los intereses. Recordemos el caso de Alemania con Hitler. No era que la gente razonara, me conviene, no me conviene. Tenía odio, coraje y había alguien que estimulaba ese odio y que inventaba un enemigo. Y entonces eso destapaba ese neopopulismo que es de derecha y de izquierda o una combinación. Algo está sucediendo y yo creo que escuelas como la ESPE nos pueden enseñar mucho sobre eso en ese sentido. Y bueno, tú que estás como vicerrector del ESPE, pues yo creo que nos pueden orientar mucho sobre eso. Pues estamos tratando, mi querido Sócrates, no es tan fácil. Te voy a decir por qué. Porque a final de cuentas el pragmatismo ha devorado totalmente o ha arrebasado totalmente a lo que es el idealismo, a lo que es el pensamiento ordenado. Y en la actualidad nos estamos dando cuenta que todos los partidos, no nomás uno, los que se integran a una campaña y aquí, allá y acuyá, son de otros partidos. Y aquello se convierte realmente en una ensalada muy extraña y en donde no, yo percibo que no se le da confianza a la gente. ¿Verdad? Lo que acaba de suceder, y lo pongo como un botón, hay dos botones de muestra. Por parte del PAN, Víctor Fuentes y Felipe Cantú se salen del PAN para apoyar la candidatura de Morena de la señora Claraluz Flores. Está bien. Ahora, Pedro Pablo Treviño, que fue presidente del Comité Estatal del PRI hasta hace un año o menos, ahora también se incorpora. ¿Verdad? Y no solamente es el PRI y el PAN, sino también en MC y en el PRD y en otros partidos, ¿verdad? Entonces, yo tengo la impresión, salvo tu mejor opinión y me gustaría conocerla, que eso provoca desconfianza en la gente. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que sí hay una pérdida de la confianza en las ideologías. Las ideas, y yo creo que estamos en un nuevo cambio de época y se están forjando nuevos ideales. Sin duda, yo creo que el ideal de democracia y de libertad siguen siendo valores permanentes. Pero se burocratizaron muchos partidos, se tomaban decisiones muy centralizadas. Y entonces, pues eso ha sucedido ya, una desconfianza en todos los partidos, y tienes razón. Se van de un partido a otro, con un candidato, con otro. Ya no son aquellos tiempos de hace 30 o 40 años donde la gente, pues mantenía esa disciplina y esa lealtad y esa creencia. Hay una crisis en muchos sentidos internacional que va a hacer cambiar muchas cosas y nuevos planteamientos, nuevas ideas. Y yo creo que ahí los jóvenes, los millenials, y la gente de 30 o 40 años, pues va a tener que empezar a crear esos nuevos ideales. Ahora, en todo caso, lo que debemos asegurarnos es que el conflicto, el odio, el manejo del odio como instrumento ideológico y político, la confrontación, no llegue a conflictuarnos más que a generar problemas de choques violentos. Entonces, generar un ambiente de coexistencia pacífica entre todos los grupos ideales que nos permita avanzar en algo nuevo. ¿Qué va a ser eso nuevo? No sé. Pero tiene que haber libertad de expresión y respeto a ciertas reglas básicas de convivencia para que podamos salir adelante. Y yo creo que reuniones como las que tú haces y las discusiones que hay tantos ahora en tanto Zoom creo que nos van a permitir avanzar mucho en ese sentido. No sabría qué decirte más. Es complicado. ¿Qué te parece si le permitimos aquí a nuestra audiencia que te haga algunas preguntas? Creo que sería interesante conocer lo que la gente quiere también escuchar. Así que abrimos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? ¿Quién la baja? Si quieres, dame chance dos minutos nomás de comentarte qué hice después de que terminó el gobierno del Estado. Después de que... Sí, claro. Yo pedí licencia como gobernador en 17 de abril de 1996. Después de ese conflicto que hubo entre entre Cedillo y Salinas. Y entonces yo estaba muy allegado a Salinas y Cedillo tenía un conflicto con Salinas fuerte. Y entonces a mí me utilizaron de alguna manera como chico expiatorio y Salinas, Cedillo, empezó a aportarme el presupuesto. Recordarán la famosa huelga de Salinas aquí en Monterrey, ahí por San Bernabé. Y entonces Cedillo empezó que siempre que yo la había organizado. Unos días después que se resuelve la huelga de Salinas, yo voy a una reunión del Comité Nacional del PRI donde hay un Cedillo. Le extiendo la mano a Cedillo y se voltea. Y ahí me di cuenta de que ya traía la bronca casada contra Cedillo. Se vienen las cosas, empieza una presión muy fuerte. Yo pido licencia por seis meses. A los seis meses me doy cuenta de que tiene que ser una licencia permanente. Y afortunadamente mis compañeros de Chicago me invitaron a la Universidad de Harvard. Y ahí estuve como visiting scholar, que es como una especie de investigador visitante, maestro visitante. Y ahí logré reincorporarme a las actividades académicas en Harvard. Tomé algunos cursos, presenté algunos papers, dos años estuve en Harvard. Luego me invitan a la Carolina del Norte, a la Universidad de Duke. Y ahí estuve enseñando dos años y medio. Enseñé un curso sobre federalismo en una maestría en políticas públicas. Enseñé un curso de evaluación de proyectos públicos. Y de ahí ya puede regresarme y reincorporarme en muchas actividades académicas y investigación. Que es en lo que he estado últimamente dedicando en la mayor parte del clima. Ese sería un poco lo único que te quería comentar. Porque a veces no se sabe, bueno, ¿qué pasó con Sócrates Rizzo después de que se fue del gobierno del Estado? Bueno, me dediqué a la vida académica. Estuve estudiando en Harvard otra vez. Di clases en Carolina del Norte. Estuve como asesor en Honduras. Y aquí estoy dando clases, investigando, ayudando a algunas. He tenido algunas consejerías, algunas asesorías, algunos estudios que me han pedido algunos gobiernos. Y pues desde luego, pues platicando como estamos platicando ahorita, con toda confianza. Y adelante. Si hay alguna pregunta, comentario o cuestionamiento. Pero a final de cuentas, esa es mi opinión personal. El hecho de que tú hayas cambiado de giro y te has dedicado a la actividad académica. Creo que fue una gran suerte para algo muy productivo. Y lejos de la cerraste y dedicaste a la academia. Lo cual es muy bueno porque es importantísimo también educar a la gente. ¿No crees? Pues sí. La verdad es que mi interés era académico desde el principio. Desde que era estudiante de la secundaria, la prepa, la facultad. Y siempre me interesaba investigar. Yo me incorporé a la política, a veces lo digo por accidente. Porque de alguna manera empecé a participar con este enfoque, con la investigación. Me acuerdo que Carlos Salinas me enviaba a la Centro Patronal, porque estaba en Jorge Chiapa. Me enviaba a la CTM para que le explicara la política económica y social. Y entonces, pues ellos le comentaban que recibían buenas explicaciones. Y entonces, pues de alguna manera, luego debatía también en el Colegio de Economistas y en la Ciudad de México. Que eran muy críticos de algunas políticas. Y entonces, como que la gente, sobre todo el equipo de Salinas, fue viendo que necesitaban un candidato, un diputado federal. Y te acuerdas que en aquel tiempo, ¿verdad? Cada secretario de Estado, pues más o menos, buscaba algún diputado que pudiera estar ligado a su área. Y entonces estaban buscando a alguien que pudiera, del tema de las finanzas públicas, de Hacienda. Dicían, bueno, pues ahí está Sócrates Rizzo. Y así es como me impulsan para que sea candidato a diputado. Y yo me empecé a animar, precisamente por eso. Yo quise primero estar acá en Nuevo León, pero no se pudo. En Nuevo León estaba Martínez Domínguez. Y Martínez Domínguez tenía ya muy amarrado todo su equipo. Y entonces me lancé por el DF, ¿no? Y ya estando en el DF, pues me interesaba en Nuevo León. Y ahí tuve la oportunidad, precisamente, de que en actividad González Parás se fue a sustituir a Lucas de la Garza, que renunció como secretario de gobierno de Jorge Treviño. Entonces quedaba cante del comité directivo estatal. Y entro yo como presidente del comité directivo estatal. Y me incorporo, precisamente, a la actividad política de Nuevo León. Y yo tenía poca gente, tenía pocos amigos en la política. Lo cual me ayudó. Porque eso me permitió incorporar a mucha gente de diversos tipos de grupos. Y conformar un equipo interesante, ¿no? Y bueno, pues, son experiencias importantes. Precisamente, aquí tengo una pregunta ligada a este tema, mi querido gobernador. Es de parte de Plácido Garza, nuestro presidente fundador de Detona, que tú lo has de conocer. Sí, cómo no. Te la voy a leer textualmente. Dice, mi estimado gobernador, me acuerdo de la famosa frase de Carlos Salinas de Gortari, ahí te encargo, Sócrates. Sí. Eso reflejó un estilo de presidencialismo que me hace pensar que López Obrador está haciendo lo mismo. ¿Qué opina usted de esto? Me da mucho gusto verlo en este programa de Detona. ¿Qué te parece? Pues, muchas gracias. ¿Hay algún paralelismo en este asunto? Yo creo que es diferente. Como hace rato comentábamos, el AIT encargo no era de que yo me fuera a encargar de todo el tema gubernamental. Yo creo que el asunto es, Salinas tenía la idea de la consulta a la gente. Con Salinas recordemos su famoso programa de solidaridad. No era de imponerse, voy a hacer esta obra, voy a mandar este dinero a la gente. Que es un poco la idea ahora del gobierno, del gobierno federal. En el sentido de, pues aquí va este dinero para los adultos mayores, ahora este dinero para los inválidos, ahora esto para plantar árboles, ahora esto para becas de estudiantes, ahora aquí están sus credenciales. Lo que la filosofía que tenía Salinas, y era un hombre fuerte y de decisiones importantes, era, vamos a detectar cuáles son las preferencias de la gente. Y no era un voto a mano alzada, no, a ver que voten, si quitamos la empresa fulana. Se hacían las consultas directas a la población. Yo como alcalde participé en las primeras ejercicios del programa de solidaridad. Teníamos dinero federal, estatal y un poco de los vecinos. Se formaba un comité de solidaridad donde entre los vecinos elegían al presidente, al secretario, al tesorero, algún grupo. Y entre ellos votaban y decían quién iba a hacer cada, tener cada puesto. Luego se les consultaba a ellos cuáles eran sus preferencias, cuáles eran sus necesidades. Y ahí he comentado muchas veces en mis cursos el caso aquel de la, de un proyecto de pavimentación que teníamos ahí en, en, en una calle en, 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 en una zona popular de Monterrey, la colonia Croca. Y entonces ya traíamos nosotros un proyecto, un pre-proyecto, que lo platicamos con la gente, pavimentar una calle ancha, Camino Real creo que se llamaba. Pero ya había un comité de solidaridad. Ese comité de solidaridad discutía, ¿verdad? Es como una especie de presupuesto participativo, ¿verdad? Y ellos platicaban y dijeron, no queremos que nos pavimente la calle. Ya estamos acostumbrados, nuestros hijos, y al cabo no, no, no tienen problema con sus zapatos ni nada. Queremos que nos construya allá en aquel lote baldío unas canchas deportivas y que sean iluminadas. Ándale. Y entonces platicaban, a ver, ¿por qué? Decían, porque nuestros, nuestros hijos se van a veces con algunas pandillitas, con resortera, porque en ese tiempo no había balazos ni nada. Y, y están deteriorando la, la, la juventud. Pero, ¿qué es, qué significa eso? Significa que se está expresando la gente lo que realmente quiere. Y que hay una especie de co-gobierno entre la sociedad y el gobierno. Y eso es muy diferente al autoritarismo de decir, esto es lo que se va a hacer. Y además, solamente lo va a hacer el gobierno, ¿verdad? Y esto son indicaciones y así se hace, ¿no? Yo creo que es una diferencia importante. Y desde luego ya habíamos platicado que el AIT encargo no era una indicación de que tú vas a hacer esto, sino que era el ejemplo que poníamos de un pequeño puente de madera que ya lo habíamos conseguido, ¿verdad? Y que yo le dije a Salinas, oye, ese puente que está pidiendo la gente, ya lo conseguí yo a través del Colegio de Arquitectos y de Ingenieros. Y él dijo, bueno, ahí te encargo. Pero entonces es muy diferente en ese sentido, ¿no? Salinas, de hecho, impulsa mucho también todo esto de la consulta directa a la base y el proceso de democratización del partido, ¿no? Entonces yo creo que son cosas, son cosas muy diferentes en ese sentido. Yo tuve una relación de simpatía y de amistad con Salinas, desde luego, y conseguí muchos apoyos. Yo diría que un autoritarismo fuerte, pues fue el de Cedillo. Con Cedillo sí vi el autoritarismo y las órdenes que daba Cedillo. Nada que tenga que ver con Sócrates Rizzo. Había esa enemistad entre Cedillo y Salinas, sobre todo a raíz de la huelga de hambre de Salinas, que pensó Cedillo que yo la había organizado. Y entonces yo recuerdo que cuando esa huelga de Salinas me habla Cedillo y me dice, ¿dónde está Salinas? Salinas y efectivamente no sabía. Luego lo averigüé y ya los puse en contacto. Pero entonces había un proceso de negociación. Yo negociaba con los secretarios de Hacienda, con la programación, y creo que de esa forma, a pesar de que ciertamente había amistad con Salinas, había un proceso de negociación y concertación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Y desde luego, por ejemplo, pero no era de que Salinas dijera, esto se va a hacer. No, sí había esa posibilidad, esa apertura. Ejemplo, la línea del metro. La línea del metro, a mí me tocó construir la línea 2, que es la subterránea, que va por el centro, por Padre Mier y lo ha adaptado por Cuauhtémoc. Bueno, en ese momento platicamos, le enseñé yo el proyecto a la gente de Salinas, le dije, aquí está, cuesta tanto y va a ser subterránea. Va a ser subterránea porque de otra manera, hacerla elevada hubiera sido un desastre para el centro de la ciudad. Va a costar, en ese tiempo era 290, el equivalente a 290 millones de dólares. Me acuerdo que el Congreso del Estado me autorizó 300 millones que yo gastara ahí. Y entonces yo le dije a Salinas, el problema, señor presidente, es que nosotros ahorita no tenemos dinero. ¿Qué le parece si vamos mitad y mitad? Pues órale, mitad y mitad. Nomás que había un detalle, le dije, señor presidente. Dénos primero su mitad. Órale, ahí va la mitad, por adelantado. Yo pongo la otra mitad, entonces yo sabía que la otra mitad podría conseguir con préstamos o algo, ¿no? Y yo aproveché mucho la experiencia que tuvo Jorge Treviño con Miguel de la Madrid. Miguel de la Madrid le ofreció a Jorge Treviño que él iba a apoyar la construcción del metro. Pero se vino la crisis y entonces Miguel de la Madrid ya no pudo apoyarlo. Y entonces el gobierno federal solo participó, creo que con el 20% del costo de la línea 1 del metro de Jorge Treviño. Pero entonces Salinas había esa posibilidad de platicar, de conversar, de negociar, ¿verdad? No era un asunto que él nos dijera, ¿se hace o no se hace? Cuando el cuchillo, la presa del cuchillo, pues originalmente se quería hacer la presa Mederos, ahí en Montemorelos. Y Salinas ya había, y siendo el secretario de Procuraduría del Presupuesto, ya habían analizado el proyecto de la presa del cuchillo. Y entonces él impulsó la presa del cuchillo, ¿verdad? Y los papeles los firmó Jorge Treviño. Pero a mí me tocó arrancar todo lo que es el cuchillo, las plantas de tratamiento de aguas negras, ¿verdad? Y se conseguían los recursos y se negociaba con los secretarios de programación y con el secretario de Hacienda. Y entonces, pero había ese proceso de negociación. No era de que Salinas dijera, esto se hace y se tiene que hacer, acomodar el lugar. Creo que una de las cosas que Salinas creo que entendía muy bien, ¿verdad? Y a mí me permitía como economista hablar con mucha claridad con él, era decirle, aquí están los costos y los beneficios sociales. Este proyecto es prioritario. Y yo le decía, mira, tenemos todos estos proyectos, cinco, seis, siete proyectos. Estos tres no los vamos a hacer, este se hará después. Y este tiene alta rentabilidad social. Y él lo entendía perfectamente, ¿verdad? Cosa que a veces ahora las decisiones se toman nada más por capricho o porque hay una compatibilidad ideológica y no se toma en cuenta de que hay que considerar qué tanto beneficia la comunidad, qué tanto cuesta. El costo y beneficio social. Hoy una ausencia que tenemos en todos los gobiernos, muchos gobiernos estatales, municipales, es que no hay un portafolio de proyectos, donde digas tú, hay estos proyectos sociales de gobierno. ¿Cuál escojo? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? ¿Verdad? ¿Cuál es el beneficio que va a derivar? ¿Cuál es el costo social? Y eso permitía una muy buena relación y una negociación con un presidente y los funcionarios que tenía Carlos Salinas de Gortaro. Bueno, mira, aquí hay otra pregunta de Nora. Dice, ¿qué recomendarías tú, Sócrates, para acabar con las decisiones cupulares que están deteriorando el sistema democrático de los partidos políticos? Yo creo que ahí necesitamos... Ahora es más fácil organizarnos. Antes, hace 30 años, sabía que hablar por teléfono, no había ni celulares. Había que reunir a veces a desayunar o comer. Y ahora formas un grupo de WhatsApp, formas alguna ONG, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que participar abiertamente, sin miedo, y decirlo. Yo creo que es la gran oportunidad que tenemos que la comunidad participe, que haya un ejercicio de libertad. El cambio tecnológico nos ha permitido adaptar los costos de información y coordinación. Y entonces podemos expresarnos, coordinarnos y manifestarnos de una manera más abierta. Y creo que es lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Y eso es lo que le está quitando a veces ese poder popular a los partidos. Sin embargo, estamos en un proceso de transición, ¿verdad? Es un proceso de transición donde hay desconfianza en los partidos, donde hay un deterioro de la ideología, donde se están creando nuevas ideas, nuevos sistemas, ¿verdad? Ya los viejos sistemas que si izquierdas, derechas, algo está pasando. Que yo todavía no logro entender muy bien. Pero participemos activamente, ¿verdad? Como es la participación en este grupo o en otros grupos. Y formémoslo y lo hagamos con toda libertad. Y desde luego, que no vayan a meterse con que vamos a censurar los sistemas actuales de comunicación electrónica. Yo creo que tenemos la gran oportunidad para hacerlo y que se organicen. Y creo que estamos viendo grupos por todos lados que se organizan, que influyen unos con los otros, ¿no? Pero desde luego, las componendas, los compromisos entre diferentes grupos de intereses económicos y políticos, a veces hacen difícil que se impulse este proceso democratizado. Fíjate que hace pocos días, o a lo mejor una o dos semanas, he estado estudiando los avances democráticos en otros países. Y ahorita que tú mencionas el ejemplo de que se pueden armar grupos de WhatsApp o de Zoom, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Me encontré que, por ejemplo, Pedro Sánchez, el actual presidente de España, ¿verdad? Él, desde hace tres años, desde hace tres años, en su partido, no tiene reuniones presenciales. Todo lo hace a través de la red FIA. Y eso ha permitido que la asistencia en los comités directivos del partido se incremente en más de un 50%. Y no solamente eso. A través de este sistema, ha logrado una mayor participación de la juventud. O sea, él, independientemente de la pandemia, que la pandemia surgió el año pasado, ¿verdad? Tanto aquí en México como en España y en todo el mundo, él, desde un año y medio o algo así, ya había empezado a operar todo su entramado político partidista a través de las redes. Entonces, creo que tienes toda la razón, Sócrates. Toda la razón. La gente, y sobre todo los jóvenes, ya no les gusta ir a reuniones multitudinarias aburridas, con discursos y discusiones largas y todo el rollo. Les prefieren acciones concretas, análisis, perdón, diagnósticos concretos y soluciones concretas, ¿verdad? Entonces, creo que tienes toda la razón y espero que esto lo podamos implementar también en México brevemente, siempre y cuando los partidos también lo quieran. Sócrates, antes de despedirnos, porque ya nos ganó el tiempo, quisiera yo nomás preguntar si alguien más quiera hacer la última pregunta y nos vamos. Aquí hay otra pregunta que dice, Sócrates, disculpe, ah, caray, espérame. Sócrates, disculpe, ¿qué piensa o qué opina de las políticas económicas del presidente actual? Yo creo que, por un lado... Oye, que ni son políticas ni son económicas. Bueno, esa es mi opinión. Perdón, perdón, perdón. Adelante, Sócrates, por favor. Hay cosas extrañas. Por un lado, él está monopolizando todas las acciones, todo lo que lo debe hacer el Estado directamente. Nada de que haya empresas que nos den servicio. Casi, casi, hay que llegar al extremo de que si hay que pavimentar calles que las sean con empleados de gobierno. Ya, si hay electricidad, que sea nada más CFE. O sea, está monopolizando esa parte. En ese sentido, está siguiendo una política, vamos a decirle, microeconómica y de empresas monopolistas. Pero en términos de finanzas públicas y de política monetaria, está siendo neoliberal o monetarista. Porque trata de mantener pues un déficit equilibrado, que haya, inclusive hasta un superávit primario, cuidando que no haya mucha devaluación. Muy diferente a lo que sucedió en algunos gobiernos neopopulistas, como en Chile, en época de Salvador Allende, o con Chávez, o con Brasil. Entonces, la parte macroeconómica la cuida muy bien. Es un poco lo que decía Milton Friedman en sus trabajos en Chicago sobre política monetaria. Parece ser que en ese sentido es monetarista al estilo frismaniano, pero en términos de política económica, pues está convirtiéndose en estatista y no hay ningún análisis de evaluación. Conviene por qué el Tren Maya o por qué no, o por qué en lugar del Tren Maya no va a ser la interoceánica, el carretera interoceánica que parece más interesante. No hay una evaluación de por qué. Entonces, es más bien la idea, la parte ideológica. Esto es lo que ideológicamente conviene porque esto me conecta con el nacionalismo, me conecta con ideas, más bien con aspectos ideológicos. Entonces, como tú dices, Raúl, pues no se trata, no hay una política económica, vamos a decir, racional. Y mucho tiene que ver con el manejo ideológico de ese toque populista, de impulsar el apoyo de la gente porque finalmente generas una pasión de odio, hay resquemores, hay inquietudes, y entonces promueves ese odio de unos contra otros. Yo creo que en la política económica, como decíamos, hace falta, y creo que hay un problema de autoritarismo, hay un problema en el que nadie se atreve a decirle exactamente lo que va a pasar. Por ejemplo, el primer secretario de Hacienda que tuvo Andrés Manuel, López Obrador, pues duró muy poquito tiempo porque le reclamó algunas cosas y así ha sucedido con otros. Entonces ya no les conviene, ya no quieren decirle en qué cosas se puede estar equivocando y todos están solamente sometidos a lo que diga el jefe superior. Es una especie, es un problema, no es un problema de soberbia y la soberbia es la que ha acabado con muchos de los gobiernos en el mundo. El hibris, como dicen algunos historiadores. Entonces, ahí es la ideología, es esa pasión. Y entonces, pues en esas condiciones difícilmente se puede hablar de política económica. Aunque repito, en cuestión de finanzas públicas, paridad cambiaria, ahí aparentemente ha llevado una política más acertada. Y habría que ver ahí la relación con Estados Unidos, pero en términos de economía y en términos de política, por eso nos llevaría otro par de horas. Así es. Bueno, pues mi estimado Sócrates, a nombre de la audiencia y sobre todo de Detona, agradecemos mucho tu tiempo, tu generosidad para compartir contigo todas estas vivencias tuyas desde tu niñez, la juventud, tus anécdotas cuando estuviste allá en el Sabinazo, en México también, cómo conociste a la señora Elisa, que lo cual, pues al final de cuentas, se convirtió en un matrimonio feliz y exitoso y nos da mucho gusto. Por favor, saluda a la señora Elisa de mi parte con mucho afecto y cariño. Y de parte de Detona, pues te agradecemos tu presencia el día de hoy. y si tienes interés en escribir algún artículo de análisis económico o de política en Detona, las puertas están abiertas. Somos un medio que ha tenido mucho éxito en los últimos meses y tenerte a ti, pues siempre nos enriquecería con tu opinión. Muchas gracias a todos, buenas noches y seguimos platicando. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.